Música 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 Aysa kya gunha ma mera 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que yo hago? 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 Má, 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 túm se me rey leña-la-gí-hé Má, má, túmse me rey leña-la-gí-hé Mere enhéan, rey, jeevan, me Mere enhéan, rey, jeevan, me Eik tuha'ri jyot jagee Maa, tum se me li, legane lagi hai Maa, tum se me li, legane lagi hai Jai, jai, ambi, maa, jag, dam, bi Jai, jai, ambi, maa, jag, dam, bi Jai, jai, ambi, maa, jag, dam, bi Jai, jai, ambi, maa, jag, dam, bi